Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Juventus en contra de Porto Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Juventus vencerá al Porto Amigo, quedate hasta el final de este video, te diré cómo y por dónde ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal Y una vez que te haya suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que te diré cómo y dónde ver el partido entre la Juve y Porto Así que amigo ya lo sabes deja tu buen like y también suscríbete Y bueno banda vaya partido nos espera el día de hoy Cuando el equipo del Tecatito Corona, el Porto, busque aprovechar su condición de local Y reciba en el Estadio Dragao a la Juve de Cristiano Ronaldo En partido correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League Cracks, antes de pasar a los horarios de la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llega la Juve y el Porto Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Porto El Porto del Tecatito Corona está cumpliendo con una temporada agridulce en la primera liga de Portugal Mientras que en el otro torneo en la Champions League Los dragones finalizaron como segundos en el grupo C Solamente por debajo del Manchester City Y ahora que reciben la visita del Juventus Buscarán aprovechar su condición de local para sacar una victoria Y llegar con ventaja al partido de vuelta Que se jugará en Italia Por otra parte amigos tenemos al equipo de Juventus La Juve comandada por Cristiano Ronaldo La Juventus no se ha visto tan poderoso en la Serie A Vienen de ser superados el sábado pasado Cuando visitaron al Napoli del Chucky Lozano Siendo vencidos 1-0 Y complicando sus aspiraciones Así es cracks, la Vecci Signora tuvo una gran actuación en la fase de grupos Donde cerraron con broche de oro Culeando al equipo de Barcelona Y gracias a esto amigos Lograron concluir como primer lugar del grupo Con 5 victorias y un descalabro Y ahora que visitan al Porto del Tecatito Corona Buscarán sacar el triunfo Cracks, como dato interesante Estos dos equipos se enfrentaron por primera vez En los octavos de final de la Champions League En la temporada 2016-2017 En aquella ocasión en la ida La Vecci Signora perfiló la clasificación al ganar 2-0 Mientras que en Italia en la vuelta Volvió a ganar 1-0 Para dejar un claro global de 3-0 Y bueno cracks, dicho todo esto El partido entre Porto y la Juventus Se verá por la señal de Fox Sports Y también por ESPN A partir de las 2pm hora del tiempo del Centro de México Y dará inicio a las 12 del día Y a las 3pm hora del este O bien si no cuentas con estos servicios No te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado, si te ha servido No olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos para un próximo video